Hola a todos, hoy queremos compartirles emocionantes noticias. Hemos firmado un convenio con la Universidad Lasalle Cancún para brindar nuevas oportunidades de estudio en el extranjero a toda la comunidad lasallista. Work and Study Travel está abriendo un nuevo camino al éxito profesional del que queremos que seas parte. Así que prepárate y vive nuevas experiencias de estudio en el extranjero. Para más información envíanos un mensaje. Gracias por ver el video.